muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de coco la nueva película de disney pixar y como siempre sin spoilers así que como quiero hablar ya de ella vamos a pasar ya al vídeo comenzamos y y y y y ¡Dante! ¡Dante! Tienes que quedarte a mi lado No sabemos dónde estamos Entonces no es un sueño ¡Estáis ahí de verdad! Pues ya tenemos aquí la nueva película de Disney Pixar Se estrenó este viernes en España Así que ahora es cuando os puedo traer la crítica Antes voy a leeros su sinopsis que es la siguiente Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música A pesar de la prohibición de su familia Su pasión le llevará a adentrarse en la tierra de los muertos Para conocer su verdadero legado familiar Bien, esta es la sinopsis que podemos encontrar en Film Affinity por ejemplo Y a priori es una película que parece que su trama va a ser parecida a películas como Baiana Y otras de Disney en las que el personaje principal no está a gusto donde está Y quiere crecer, quiere irse a otro lugar y quiere buscar su sitio real Sí, puede parecer esto sobre todo en la primera parte de la película Pero la verdad es que la película consigue sorprender mucho Para empezar, su trama me ha parecido redonda Conforme se va avanzando en la historia Conforme sabemos más de los personajes Es una película llena de sorpresas Que si estás dentro del mundo que te ofrece la película Te puede llegar a sorprender Aparte, visualmente me ha parecido una maravilla Cada vez que saca una película de animación Ya sea Disney o ya sea Disney Pixar Se superan la calidad visual de sus películas Así que chapo por eso Esto ayuda muchísimo a esta trama y esta historia Que como digo, llega a sorprender Y me ha parecido redonda de principio a fin El desarrollo de la película es también perfecto No cansa, no aburre Te va contando las cosas poco a poco Pero jamás llega a alargarse ni a hacerse pesada Es una película que consigue incluir humor Consigue incluir drama Pero no deja de lado la trama de la película No deja de lado la historia Cosa que me parece perfecto La música La música también ha sido perfectamente elegida Y es que esta película es como una carta de amor hacia México Además, es un viaje por toda su cultura Y está genialmente ambientado y recreado Y la música ayuda muchísimo Ya que ha sido perfectamente compuesta y elegida para esta película Como digo, parece que de repente Te sientas en la butaca Ves la película y te teletransportas directamente a México Y consiguen volverte de toda su cultura Que eso siempre está muy bien Así que es como irse de viaje allí Visitarlo y luego volver al lugar Una vez termina la película Los personajes todos están muy bien Obviamente destaca a Miguel Que es el personaje protagonista Y algún que otro personaje que no voy a desvelar Porque prefiero que veáis vosotros Toda la película y todas las sorpresas que tiene Y que os aguardan Es una película que tiene un mensaje concreto Y creo que puede ser perfecta Tanto para niños como para adultos Para los niños tiene un mensaje muy bonito Que no voy a decir tampoco Pero que seguramente es un mensaje que les llegará Y para los adultos es posible que les recuerde A ciertos momentos de su vida Y ese mensaje también calará dentro Es una película que contiene humor En algunos momentos puntuales Aunque nunca llega a ser una película infantil Con lo cual se agradece Sobre todo si ya eres mayor y ves la película Es una película también que contiene mucho drama Es una película muy sensible Una película que habla mucho sobre los sentimientos Y la verdad es que tengo que admitir Que en algunos puntos de la película Me ha costado no emocionarme Y no echar una lagrimilla Sí, he llorado con Coco Sobre todo en ciertas partes Ya a partir de la mitad de la película Pero es que es una trama y una historia maravillosa Para mí estamos ante una obra maestra Que ha realizado Pixar de principio a fin La trama, la música, el desarrollo El carisma que tienen los personajes El mensaje tan profundo que nos envía Y esas escenas que son tristes Pero a la vez son alegres Porque intenta abrir los ojos a la gente Y demostrarles lo que realmente importa en la vida Y la verdad es que es preciosa Para mí es una obra maestra No puedo darle menos de un 10 Así que eso, mi nota es un 10 Y hasta que llegamos hoy Esto es lo que me ha parecido a mí Coco, la nueva película de Disney Pixar ¿Qué os ha parecido a vosotros esta película? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!